La Fundación Torres de Vera y Aragón y el Instituto Superior de Informática y Administración ponen a consideración de la comunidad la propuesta educativa correspondiente al ciclo 2012 de sus carreras de nivel superior no universitarias. Tecnicaturas en comercio exterior, informática administrativa, diseño gráfico computarizado, marketing y comercialización. Los títulos son de validez nacional, con régimen de correlatividades para continuar licenciaturas afines. Se desarrollan en horario nocturno, con aranceles accesibles sin límite de edad y rápida salida laboral. Los interesados pueden inscribirse y recabar información en Quintana 947.